Vamos a empezar Vamos a ver Como se desarrolla todo esto No voy a usarlas Por mucho que me digas Intinuele Intinuele A ver Guardando o no me voy a bajar Vamos a ver 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 Justo antes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos Puse la selecciona por ser raros déf throw comet B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-T Prior I want you to use T-C- mode No hay nadie o cualquier... El tiempo para Axie. Cierre. Me encanta este sentimiento. ¿Qué es lo que estás haciendo? Axie realmente puede manejar tu mente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo para correr un nuevo trampo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Un pan de entrenamiento. Da un paso atrás y lanzarle una bomba para ir pulsando el E1. ¿Qué es lo que está haciendo? Ahora no puedes hacer eso. Mantén a la puerta a la puerta de entrenamiento. Resulta y luego a la puerta no para lanzar. ¿Qué es lo que está haciendo? Comenta si quieres, pero siguen entrenando bombas y algo de la gente, entrenar bastacos. Muy bien. Pues si. Siri, salte aquí. Un pequeño chile. Lleva a la vuelta, le pondremos a la mezcla de todas las espaldas que se preocupa. Find ese espalda. Siri. vamos a ver vamos a ver hay alguien Ok. Ostia, joder, tiene unos gráficos muy buenos, madre mía, no lo estaba soñando o en la real. Y, ¿estás bien? Sí, tuve un sueño. ¿Como? Te explico. Seguimos un camino. Tenemos tiempo. y vamos a ver En el sueño, fui y encontré a Ciri, y luego nos entrenamos. Estas fueron los días, ¿eh? Un pequeño chico de la madre. He entrenado a niños que eran más rápidos, más más, pero nadie tenía su carácter. No acabó bien, ¿no? Tu sueño. No. Un húmedo apareció, atacó a Ciri. No podía mover. Estaba ahí como un húmedo. ¿Qué tal? Es solo un sueño. Es el problema. Es más. En el pasado, cuando Ciri apareció en mis sueños, algo estaba mal. Ella estaba en peligro. Sí. Nos enseñamos a protegerse de cualquier cosa. Incluso los espacios. Seguiremos pronto. Es hora de ir. Espera. Te mostrame la letra de Yennefer. ¿Por qué? ¿Por qué se despejó algún hinto en eso? No despejó nada. Nosotros queríamos encontrar en Willoughby. Eso es lo que ella escribió. En el momento en el momento, un ejército o otro se quemó la ciudad a la tierra. Todo lo que podemos hacer es seguir nuestra carrera, así que... Stopa hablando por un minuto y dame la letra. Bueno, ¿cómo es eso? Se huele de lilac y gozo. ¿Vas a leerlo, no a la nariz? Vamos a ver, quitarle el secretillo de ti y no vamos a hacer exprimado. Hombre... Tú lo entiendes, ¿no? No, ciertas situaciones. ¿Qué es lo que los jóvenes llegan a estos días? Volviendo a la tema. ¿Cómo se ve? ¿Cuánto detrás de Yennefer estamos? Dos o tres días. El camino es fresco. Pero parece que se le va hacia la calle principal. Se puede estar ahí. No. La vida en el continente y la vida destruyó la guerra y la guerra son la guerra y la guerra son todo. Ahora, que salen y salen a la guerra y la guerra son todos los que han hecho. Me he matado y me he matado y me he matado y me he matado. Me he matado y me he matado y me he matado y me he matado. Algunas habilidades te permiten en realidad el pelear y te dan con tu punto de hacer en la guerra. Vengo en poco a poco cuando estás en combate. Tiene que tener una habilidad para poder llegar a mi lado. Y... 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 ... Allí... ¡Seон Lindo! Juntos ya! En la utika. El fuerte golpe de suядura. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es raro! ¿Vamos allá? ¿Puedo decirte de este monstruo que conocí? No puedo parar de hablar de lo que es útil como criaturas. ¿Porque puedes brujar potencias de su sangre? No. Porque comiendo los perros de la vida, ellos evitan epidemias. ¿Has sabido que comiendo la vida también? No. También se asustó. Esta teoría se desplazó. La guerra no está exactamente en nuestro camino. La guerra no está en el 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 camino. ¿Qué le pasa a tu niño? Oh, vale. Pueden una recompensa perfecta. No, vamos a ver, vamos a chupar. No, 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 no. No, 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 no Hasta luego.